más bonita bienvenidos señores a otro capítulo de más del programa que rompe los esquemas en república dominicana argentina méxico el mundo en todos los lados de chile también como estamos en semana de peticiones tal y como le dije en el vídeo pasado que ya vamos a complacerlos porque en el vídeo de indios solares de abel pintor de luciano pereira todos esos vídeos tenían algo en común que ese niño no sé si es un niño pero se llama nahuel penes y lo pidieron pero pero una cosa vamos a escucharlo una cosa loca entonces un un usuario o sea una de las personas que nos sigue por instagram usted debería también ir a instagram a seguirnos que hace aquí que tampoco nos siguen instagram ya tenemos un muy bien con muy buen contenido nos mandó esos dos vídeos nahuel penisi con y penisi o penisi nahuel penisi vamos a ver por qué lo comprar 33 añitos tiene un niño 33 añitos de edad hoy quedamos a la noche para vernos otra vez qué bonito ya acaba de empezar y cómo aprendió a tocar la guitarra si aprendió desde pequeño que no creo que o alguien enseña no creo que eso fue él no fue él póngalo ahí en los comentarios si él aprendió de alguien para mí que fue él que aprendió a tocar su guitarra sí mismo son cosas men de otro mundo otro planeta si enamorarme es tu tarea de no tanto en eso hay esa forma de cantar ambos sabemos que pasa el tiempo qué lindo nahuel nahuel tan nahuel no loco tan ahuel no loco está bien cristian para los que saben ya los que han visto nuestros lives y donde hemos explicado qué significa soy ateando sabrán que él es un soya vamos allá que lo nuestro se ha vuelto eterno vamos a trasnochar con besos frente al mar dame un ratito más para abrazar ok señor mire yo no me he podido no me he podido ni fijar mucho en la técnica de voz de él porque ahora mismo yo soy un fan un poquito españoleado así de españolitos wow ahora mismo estoy siendo un fan y no he podido sabe ni bueno ni ellos tampoco porque mirenlo son locos para decirle y colocación y nada ahora lo voy a intentar un poquito dale a play a ver espérate espérate bonito que estoy fan una voz hermosa muy aterciopelada eh utilizando así como como sus airecitos y ese toquecito de de cantar como como más ligerito en la colocación si exacto como se siente una colocación súper como como saludable si claro no una colocación para nada molesta pero si se siente como como una ligereza en la voz en todo momento está cantando con la nariz descansada él no se está forzando para nada tranquilo vamos allá y el sonido también como un poquito nasal agregándole ese tuan peculiar del pop en la misma máscara se le nota que él está mandando la voz aquí me encanta en la i como por ejemplo cuando hace dame un rati como que no rati no rati es redondito y la a cuando él hace el abrazarnos así como bostezadito juni si loco una vuelta que lindo cantas muchacho yo en verdad no quisiera parar el video quisiera escucharlo todo pero hay que analizarlo esto es un análisis di que porque ahora mismo estamos fan estamos modo fan oye que lindo toca la guitarra otra vez dale oye que hay otro gracias al señor no se mandaron nada aquí tiene otro poloche ustedes saben es el poloche de cantar más duro todavía el t-shirt el t-shirt el t-shirt pero no él debería grabar una canción con él no es no él atención bolívar dile a noel que que se grabe con agua me perdones a pittinco también ah si también me parece mucho ese flow soy tímido pero este sentimiento es verdad ya no me dio más chances y me obligo a que avance por tu amor porque esta es la canción wow como él pasa señores como si nada si tranquilo es lo que te digo desde el video pasado él está cantando con la laringe super descansado o sea él no está haciendo esfuerzo para nada de hecho pareciera como que esos agudos él lo está haciendo con un toquecito así leve como lo hacía Fonseyante de 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 canto lírico porque él no está de que modo popular para adelante o sea está para arriba la canción loco y es un ejemplo de superación bro o sea estamos hablando de una persona que que es no vidente y la manera que toca la guitarra que es que que vi ahí que me dijo que es autodidacta la aprendió loco así y a veces uno uno con todo lleviendo por cuatro ojos y con su mano buena y a veces no quiere hacer una cosa tú me entiendes ya lo sea hay que meter mano señores es un gran ejemplo más bonita del mundo simplemente porque habla de ti wow que alto canta puede parecerte muy sencilla que no sea loco y las canciones están hermosas loco son de él cállate que eso es las canciones están bellísimas son de él eso iba a decir yo nunca lo he escuchado tienen que ser no lo digo yo porque es compositora que dice que es compositora o sea esas canciones parecen de hit de las radios si son de él coméntenos por ahí digas si son de él las canciones porque wow sostiene un lleno de lo que estaba diciendo esa canción porque esta es la canción más bonita del mundo simplemente porque habla de ti wow que linda una maravilla pero si lo es para mí porque esta es la canción más bonita lo juro ole nos fuimos de paña feo ahí lo ha hecho sin visa ah el fuetazo que alto que alto canta que lindo canta que duro canta eso se estudia yo no sé pero eso que él hizo ahí en la U eso es un jipillo o sea eso es parte como que del flip verdad pero ellos lo hacen como que con un llanto y lo mandan un poquito más para la nariz y lo hacen como con fuerza le suben la intensidad justo a esa alza justo el justo ahí es un jipillo señores y a él le salió como que él nació allá en Madrid no en Madrid no valoro en el paño 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 un giro grande porque habla de ti wow nunca había estado tan seguro pero vengo del futuro y te lo voy a decir que la canción más linda es la que habla de ti wow lo voy a poner de nuevo ya lo voy a escuchar de nuevo aunque ya se acabó ya lo voy a escuchar de nuevo que hermoso que nivel tienen ahora señores nada si ustedes quieren ni lo pidan que vamos a reaccionar a él a terror y muchas veces y a Moe el video señores dándole mucho like y compartiéndolo para que podamos reaccionar muchas veces más a este pana que es el final del video soy fan soy fan soy fan nuevo le va a gustar también este que está por aquí porque esto es Soyateando dale para atrás loco pongo de nuevo lo que es ¡Gracias!